Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! 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 héroe que interfiriera entre nosotros, haría lo mismo sin remordimiento, porque no voy a permitir que nadie me separe de ti, no voy a permitir que nadie te haga daño, no voy a permitir que nadie opine de nosotros, créeme no lo haré, no espera, oye no tienes escapatoria, yo tengo la tarjeta llave de la sopea, no puedes salir de aquí, arreglaremos esto de una vez por todas, el cuerpo, bueno puede ser que lo dejé en casa, lo dejé en casa tirado y no me importa, no me importa lo que diga mamá, ella también estará feliz de que acabé con su vida, que acabé con la persona que la destruyó durante tanto tiempo y la envió a ese manicomio, Natsu será el más feliz, que no entiendes que por culpa de papá, nuestra vida está destrozada, por favor, solo le hice un favor al mundo, acabar con la vida de ese ser tan insignificante, Nji Todoroki no fue más que un maldito problema, ¿y aún lo sigues defendiendo?, ¿quién eres?, ¿acaso eres mi novia?, o la del maldito patán que arruinó mi vida?, no, no, no voy a permitir que digas eso sobre mi, yo te amo, hice todo todo por ti, pero, parece que ni siquiera te importa, vamos corazón, si te vas a ir te irás conmigo, te irás conmigo a un lugar donde nadie nos encuentre, porque créeme, sé que Hawks vendrá a buscarme y a colocarme tras las rejas, ya no quiero ser un estúpido héroe, no me importa, Hawks vendrá por mí, y no tendré piedad si intento separarme de ti, si es necesario, créeme que lo haré, si es necesario acabar también con su vida, lo haré, no me importa Midoriya, no me importa Katsuki, no me importa nadie, ¿acaso no entiendes que la única que me importa eres tú?, esto es un estúpido error que cometí, no, para que vieras todo lo que sucedió, quizás hubiera sido más fácil, si simplemente, decía la víctima de la situación, apareciera las noticias que la familia Todoroki estaba realmente destrozada y que el héroe Anderborn murió por circunstancias desconocidas, hubiera sido mejor hacerme el dolido para que no pongas esa estúpida cara de frustración como si realmente estuviera haciendo algo incorrecto, pero créeme, créeme que todo el tiempo papá estuvo haciendo lo incorrecto, y adivina que, no le importó, no le importó que mi madre quemara mi rostro, no le importó mandarla a un manicomio, no le importó haber asesinado a Touya, esta familia se destruyó a causa de él, pero que más da, ahora te tengo a ti, y créeme, te haré mía, te haré mi reina, la diosa de todo, te haré solamente mía, y no me va a importar lo que digan los demás, porque créeme, ser más insignificante ha muerto manos de su propio hijo, si es que podría decirse hijo por aquí, yo ya no lo consideraba mi padre, así que nos vamos a ir, y nos esconderemos en algún maldito lugar, porque no pienso, que te arrebaten de mi lado, te haré mía, sin importar lo que cueste, espero que lo hayas entendido por completo, nos largaremos aquí, sin importar los demás, espero que lo comprendas, porque si no, no tendré más opción, quiero cerrarte donde nadie pueda verte, donde nadie pueda encontrarte, porque nadie te va a llevar de mi lado. Gracias. 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 Gracias.